¡Hola chicos! Yo soy Hardy Tineo y bienvenidos a un nuevo video. Bueno chicos, les cuento que el día de hoy nos estamos yendo a un centro recreativo. Por acá está Joelito. Por ahí está Paz. Por ahí tenemos a la vida Milei que está sufriendo con su cabello. Mira, mírame. Por ahí están mis tías. Por atrás está la Jenny. Jenny, saluda. Está con sueño la Jenny, ya madrugado. Ahí está mi prima, son Jun, mi abuelo, Evan, mi primo. Chicos, no saben lo que acaba de pasar. El carrito se malogró. Allá lo están reparando. Ya tenemos como media hora esperando que lo reparen. La Jenny está por allá comprando golosinas, agua y esas cositas pues para mis hermanos. ¡Por fin, por fin prendió! ¡Jenny! ¡Ya vamos, ya ya prendió! ¡Vamos! ¡Vamos, ya! Acomódense como estaban, por favor. Acomódense como estaban, tenemos que entrar todos. ¿Hasta dónde va, joven? ¿Hasta dónde va? Pro, hasta pro. ¿Pro? ¿Hasta pro cuánto? Un sol. ¿Un sol nomás? ¡Cóbrate, cóbrate, cóbrate, cóbrate! ¡Toma, toma, toma! Bueno, seguimos en camino. No puede haber, pero claro. Que vive el chancón, que vive el chancón, que vive el chancón. ¡Ya no están las lindas como tú! Se reventó algo en el carro de nuevo. Se me alobró hoy. ¡De nuevo! ¡Gelmy, Gelmy, ayuda! Bueno, tocó caminar. Menos mal que ya estamos cerca. Andamos caminando. Por ahí están mis primos, mis hermanos. ¿Dónde está la Jenny? ¿Jenny? ¡Tamar! Joel, ¿qué opinas? Bueno, ahí está. Por fin. Ya estamos cerca. Está haciendo un calor infernal. ¿Qué sigue mi familia? Caminando. ¡Un fuego a mi procesión! Joel es el único que ha entrado. Nosotros tenemos que pagar entrada. Chicos, les cuento que hasta los tres añitos no pagan entrada. Y Joel tiene nueve años. Pero como es chiquitín, porque es prematuro, le hemos hecho pasar como tres añitos para que no pague entrada. Maravillosa jugada. ¡Tamar! El HB le pidió un descuento seguro. ¡Ah! Toda la vida tú, joven. Bueno, ya llegamos. Ahí está. Miren, estos mocosos ya se van a los juegos ya. Chuta Joel, Kerim, Paz, Gabriel, todos. ¿A dónde te vas? A mi piscina. ¡A tu piscina! Bueno, aquí nos instalamos en ese árbol, debajo de ese árbol, por la sombra. Ya está la parrilla en donde vamos a meter el pollo. Kerim. Se tiró hasta allá. ¡Paz! Aquí está mi hermana Paz. ¡En la piscina es grande! ¡A ver! Acá estoy parado. Acá estoy parado. Bueno, ahorita estoy yendo a alquilar una plancha de una parrilla porque mi tía se olvidó traer la suya. Por ahí está la vida. ¡Vida! ¿Ya? Ponte tu bikini pues, para que te metas a la piscina. ¿Qué esperas? Llegó la plancha de la parrilla. Llegó la plancha de la parrilla. Ya empezaron, ya prendieron el carbón. Ahorita vamos a empezar a freer el pollo. Ya se prendió el carbón. Ahí está la plancha y el carbón. Empezamos ya. ¿Vas a llamar? ¡Push! ¡Vamos! ¡Dale, Chabela! ¡Push! Muy bonito el lugar y todo, pero no hay señal. Quería grabar Tik Toks, pero no me carga nada. Lo que sí es rico es el aire. ¡Joel! ¿Tiene frío? ¡No, ni merga! ¡Ni merga, güey! ¡Pobrecito! ¡Mira mi caperrucito rojo, miren, miren! ¡Joel, mira! ¡Miren qué bonito! Ya sirvieron la comida y está la vida. ¡Mire, vida! ¡Vida! ¿Está rico? ¡Paz! Y por ahí está el manchón. Ya están comiendo todos. Bueno, devoraron. Miren, ya estamos recogiendo las cositas. Muy rico la comida. Pues nada, a limpiar ahora sí nuestro espacio porque hay que dejar limpio, tal como lo encontramos. Nada, nada, un poco, nada, un poco, nada. Nada, como querí. Mete tu cabeza, mete tu cabeza. A ver, mete tu cabeza, Javi, mete tu cabeza. Mete tu cabeza, mete tu cabeza. ¡No, yo no te la llamo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya vas, ya vas! A ver tú, a ver. Así es, así es tú, a ver. Joel, ¿tú estás así, así como él? A ver tu clavado, tu clavado. Mira, mamá, hola. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh, su miles de horas duraste debajo del agua! Por ahí está la vida, mi ley, miren. Ahí están mis hermanos. Y allá está mi abuelo. ¡Ya, Jenny, rápido! ¡Agua, mira, se aboga, se aboga! Miren, miren la Jenny, miren la Jenny. Chabela, no seas coqueta. Ay, la Chabela, ya está pulseando ya, mira. No se aguanta. Cuidado, Chabela, tu marido te está viendo. No se puede olvidar mi ley, nada. ¿Qué haces hoy? No se... ¡Ay, una nadadora profesional! Ella nadó en metros, ¿ah? En su mente nadó en metros. Y bueno, chicos, ya no pude grabar más porque me quedé sin batería. Así que hasta aquí el video de hoy. No se olviden darle like al video y suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones. También no se olviden seguirme en todas mis redes sociales como Harditineo, por acá les voy a dejar. Y ya nada, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!